Fundación del Río denuncia que el gobierno de Nicaragua continúa promoviendo invasión en las reservas silvestres. Amaru Ruiz de dicha organización afirma que al menos se han tomado unas 10 manzanas del núcleo de la Reserva Indio Maíz. Desde Fundación del Río venimos denunciando la situación en la Reserva Biológica Indio Maíz. Actualmente, lamentablemente, hemos identificado que se ha constituido un nuevo sector de invasión en la Reserva Biológica Indio Maíz y que este nuevo sector llamado Santa Rosa está con el aval de la Alcaldía Municipal Sandinista del municipio del Castillo. Este sector de invasión llamado Santa Rosa se ubica a unos 10 kilómetros de un sector que se llama La Pimienta en la Comunidad del Diamante. Se es aglutinado por alrededor de unas 50 familias que han invadido la reserva y que se han establecido en esa área. Para lo cual también han construido infraestructura para el establecimiento de una iglesia católica, de una escuela y de un puesto de salud, a lo cual han pedido al alcalde municipal, Rigoberto Bando, que los apoye para la estabilización de esos servicios en esa comunidad o en ese sector que está invadiendo la Reserva Biológica. Ruiz hizo un llamado a las autoridades competentes a que se rectifiquen las actuaciones de los procesos de invasión y se apeguen al marco legal sobre la protección de áreas protegidas. Nosotros también hacemos un llamado a que las instituciones del Estado, la alcaldía municipal, el Marena, el ejército, la policía, rectifiquen esas actuaciones de promover los procesos de invasión y de establecer infraestructura dentro de la reserva sabiendo que esa acción es una acción ilegal y que daña y que perjudica los bosques que ahí se están conservando. Entonces, para nosotros es un nuevo llamado de alerta a que esta situación está sucediendo en la Reserva Biológica Indio Maíz y esperemos que las autoridades rectifiquen su actuar y se apeguen al marco legal ambiental vigente sobre la protección de las áreas protegidas de nuestro país, incluyendo la Reserva Biológica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.